Música Vamos a hablar acerca de esta película que hoy, si la estrenaran, tendrían que estar filmando los 130 años, ¿no? De la fundación de Moisés Ville. Cuéntame un poquito cómo fue la génesis, el origen de la película. En realidad, yo soy antropólogo y me dedico a investigar la historia de los judíos en Argentina. Hice una tesis de doctorado para la Facultad de Antropología, Como y Sesvillo. Entonces estuve yendo cuatro años al pueblo, conocí a toda la gente. Mientras hacía la investigación, me pareció que era interesante a futuro hacer un documental porque veía cosas que eran más para ese tipo de género que para el trabajo académico. Así que cuando terminé la tesis, en 2013 o al principio de 2014, me propuse hacer el documental. Ahí la conocí a Meli justo y vi un documental que había hecho ella que se llama Corea, que es sobre coreanos en flores, que me gustó mucho la estética, la forma de contar una historia sin tanto dato. Y bueno, nos asociamos y ahí empezó todo. Bueno, ¿cómo fue esta unión? Y bueno, ¿cómo llegaron a Moisés Ville? Bueno, en principio empezamos a charlar con Iván. Yo leí un poco, un pedacito de su tesis o de lo que le había escrito sobre Moisés Ville. Empezamos a trabajar con las imágenes, con las ideas que él tenía, con todo lo que había visto, con las cosas que le parecían a él, que había que trabajar. Y yo lo que le propuse, me mostró un material que él firmó en Israel. Y ahí como estuvimos viendo ejemplos de documentales y un poco para que él se fobonee. Y después fuimos a Moisés Ville. Así medio, yo le dije, para mí hay que ir a Moisés Ville. Y armamos un equipo técnico. Soy el Miraglia, la directora de fotografía. Y Andrés Radulovich, el sonista. Y nos fuimos a Moisés Ville los cuatro. Que fue un primer rodaje muy intenso, un primer viaje muy intenso. Fueron como diez días de estar ahí. Y fue muy interesante porque para mí fue conocer el espacio, ¿no? O sea, lo estaba viendo con unos ojos y yo los iba a ver por primera vez con otros ojos. Entonces, bueno, fue muy intenso. Fueron muchas horas de rodaje, exprimimos mucho ese viaje. Conocimos a los personajes, el equipo técnico al menos. Bueno, lo fuimos descubriendo Moisés Ville en su día a día, en su cotidianeidad. Y lo que tuvo interesante es que nosotros llegamos ahí ya con las puertas muy abiertas. O sea, todos estaban muy contentos de que estemos ahí filmando. Nadie ejerció mucha resistencia. De hecho, les divertía mucho que estemos ahí. Y bueno, eso facilitó que estemos muchas horas probando con la cámara, haciendo cosas, filmando sin que se den cuenta o a veces se daban cuenta y nos decían, no me filmen. Pero, digamos, en general estaba como todo muy bien en el lugar para filmar. ¿Fue desde un principio la opción de filmar la fiesta esta de aniversario o surgió mientras estaban filmando? No, desde el principio, porque yo también en mi trabajo había hecho toda una historia de esas fiestas, de cómo había ido cambiando a través del tiempo. Así que a mí me interesaba mucho esa fiesta. Era, como dijiste vos hace un rato, eran los 125 años, cuando los aniversarios son redondos, 100, 50, 25, son más importantes. Una cuestión absurda, pero pasa así. Y teníamos el 125 y eso nos da la posibilidad de armar una cronología, un antes, un durante y un después en la película, que siempre es importante. El tema del tiempo en el cine. Entonces, sí, fue adrede. De hecho, ese día llevamos otra camarógrafa más, que fue como ya... En el auto entrábamos cuatro, así que... No tengo un problema. Bueno, hablando de eso, ¿cuáles fueron las problemáticas en el momento de estar ahí, tanto tiempo de compartir con la gente, no invadirles, sino meterse en las vidas de estas personas que en su momento fueron tantos y ahora, bueno, quedan las últimas generaciones que llegaron? Problemática, así en concreto con la gente del pueblo, no había, digamos. Estaban muy disponibles para que nosotros estemos ahí. Y nosotros, en realidad, fuimos los que nos tuvimos que ir adaptando al ritmo de Moisés Ville, ¿no? Obviamente, porteños, venimos acelerados, queremos ver todo todo el día. Y de 12 a 5 está la siesta. Y al principio era, ¿qué hacemos cinco horas de siesta? Y después dormíamos la siesta. Entonces, en principio también fue para nosotros como un click. Por lo menos para nosotros, que no habíamos ido nunca. Y no habíamos estado tanto tiempo en un pueblo en donde había poco movimiento. Bueno, fue eso, acostumbrarse a los ritmos de Moisés Ville, a trabajar bajo algunas características que tenía el lugar. Y en principio, bueno, sí, quedan algunos pocos judíos que, bueno, cuando les vas preguntando qué sienten, es un poco lo que cuenta el documental, ¿no? Ellos entienden que hay una comunidad que cada vez se reduce más, entienden lo que está pasando con él. Lo que podría llegar a pasar con el patrimonio, con el legado. Hay un museo, es patrimonio de la UNESCO, digamos. Bueno, pero en este sentido, bajo la línea que nosotros teníamos con el documental, no hubo ningún problema. Ellos estaban abiertos a hablar de esto, que es una problemática que abraza al pueblo, sin duda. Bueno, contó un poquito para que la gente sepa cómo es el documental, cómo es Moisés Ville, en realidad, cómo es la película, para que sepa la gente que es de la cole y la gente que no es de la cole, qué es lo que se va a encontrar cuando venga a ver la película. Moisés Ville es un pueblo más, un pueblo rural más de la provincia de Santa Fe, un pueblo chico que quedó un poco fuera de las grandes rutas y de los circuitos, digamos, comerciales, empresariales. Quedó ahí como un poco perdido en el tiempo y en el mapa. Pero cuando llegás, de repente, ves que en vez de iglesia hay una sinagoga, que en el teatro de la Plaza Central hay letras en hebreo. Entonces, lo interesante de Moisés Ville es ese pasado judaico. Y el documental es un documental del género observacional, es decir, no es un documental científico que te cuenta la historia minuciosamente con historiadores, sino que es como, yo siempre digo que es como poner el ojo en la cerradura y espiar ese universo, ese microcosmo que es Moisés Ville. Y bueno, el espectador tiene que ir entendiendo lo que está pasando ahí con el pasado, con la memoria, con la diversidad cultural, con el futuro. Eso es lo que buscamos con Meli. Hay muy poquitas entrevistas a cámara, tres o cuatro, y el resto es la gente charlando en su vida cotidiana, yendo a comprar el pan, regando las plantas. Y otras cosas más interesantes que no voy a develar. Bueno, ¿tienen pensado hacer algo más juntos o fue esto y quedó ahí? Ya se sabe. En principio cada uno tiene sus proyectos. Ah, igual esto, esto es un hijo que sigue, nos va a seguir a comprar. Este es como las parejas cuando se separan y quieren los hijos. Claro, sí, 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 sí. Lo tenemos a la Jerusa como hija para siempre. Sí, 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 sí. Pero también quería decir algo sobre el documental, y es que algo que nos hacían una entrevista en una radio, me hicieron y uno de los, el locutor me decía, hay mucha luz en el documental. Y yo me quedé pensando eso porque nunca se me había ocurrido pensar a Moisés Villa con mucha luz. Me decía, hay muchas escenas de día, hay mucha luz. Yo le digo, claro, hay mucha luz porque es un pueblo al lado del campo. O sea, no hay edificios, no hay lo que pasa acá. Entonces, hay un punto en donde nosotros también buscábamos esa, digamos, dar cuenta de esa geografía. El campo, la tranquilidad, los perros, ¿no? Ese clima que tiene Moisés Villa, que realmente es lo que te digo. Esto como de estar en un lugar donde hay siesta y se acabó. Entonces, un poco con ese comentario que me hacía el de hay mucha luz, a mí me llevaba a pensar eso. Claro, cuando un espectador se acerca a ver la Jerusalén Argentina, tiene un poco eso. Es un viaje a un pueblo rural, en donde te encontrás con eso, con los perros, con que hay reuniones muy importantes donde, eso, hay perros, donde se empiezan a cruzar las comunidades, donde hay visitas guiadas al teatro, bueno, lo que pasa en el documental que ya lo verán. Pero bueno, un poco eso, es eso, un poco también el recorrido por Moisés Villa que proponemos. Bueno, felicitaciones, nada más que invitar a la gente a que venga y disfrute de la película, ¿no? Exactamente. Muchas gracias por hacernos la entrevista. ¡Gracias!